¿Qué tal mis amigos? Sean todos y todos bienvenidos a un nuevo contenido de Xperia. Si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, hágalo allí de inmediato, lo voy a esperar, a ver, hágalo. Active la campanita para mayor información, soy Carlos Eduardo Faría. Hoy tenemos que hablar sobre un tema que seguramente usted no va a escuchar por otro lado, si no es en este lugar, aquí en CFS por Media. Sobre todo porque más que emitir opinión, se me han generado muchas preguntas, evidentemente sobre la situación que hoy mismo, que hoy en día están viviendo los venezolanos en Perú. Y aquí más que ponerme de un lado o de otro, hay que entender algo, soy venezolano, es una realidad. Esto no lo voy a esconder nunca, ni loco lo haría, la verdad. Ustedes me conocen y saben cómo soy yo con mi país, cómo defiendo yo realmente los colores de mi país. A ese venezolano bueno, el venezolano de a pie, que hace las cosas bien fuera de nuestro país. Y evidentemente lo hablo con mucho, a ver, con un argumento y una base bastante importante, imponente, porque yo también tengo fuera de Venezuela más de nueve años, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible en el país que me ha abierto las puertas. Sin embargo, hay que entender que en Perú se han llevado a cabo diferentes situaciones, de las cuales evidentemente pagan muchos venezolanos. Esto es una realidad. Pero hoy quiero yo involucrar esto en relación al partido que se va a vivir el próximo 21 de noviembre en Lima, en Perú, donde Venezuela visita a Perú y que ya ha tenido un antecedente bastante importante y era la posibilidad de que a los venezolanos que iban a comprar entradas se les iba a reducir el espacio, los cupos de entrada al Estadio Nacional de Lima. A esto evidentemente se le están sumando diferentes situaciones en las cuales corren peligro vidas. De hecho, según las imágenes que estoy viendo, ojo, repito, no estoy tan informado de lo que está sucediendo realmente en Perú, pero sí he investigado demasiado en relación a la situación de los venezolanos en Perú. Sobre todo porque me llamaron la atención unas imágenes que vi en relación a la salida de miles y miles. Era una caravana literalmente de venezolanos intentando salir de suelo peruano por la situación que se está viviendo. Y repito, más que emitir una opinión o ratificar alguna posición específica, yo hoy quiero preguntarme varias cosas. La primera es, si bien es cierto, la Conmebol seguramente debe exigir a la Federación Peruana de Fútbol vender al menos una cantidad específica de entrada a fanáticos venezolanos, porque si no hubiera venezolanos, por ejemplo, migrantes venezolanos en Perú, probablemente también hubiera algunos venezolanos que quieran viajar para ir a ver el partido. Evidentemente, aquí la Federación Peruana es la que tiene, digamos, la última palabra en relación a los venezolanos que van a dejar entrar al estadio. Si bien es cierto, hablemos de un número específico. Digamos que sean 5.000 venezolanos, que es muy bajo para el más de un millón de venezolanos que hacen vida en Perú. Es una cantidad, digamos, es una cantidad relevante, ¿cierto? Y que seguramente, si abren 20.000 cupos para 20.000 venezolanos, seguramente se van a cumplir y se van a comprar las 20.000 entradas. Entre las preguntas que a mí se me generan es ¿Quién le va a garantizar la seguridad a los fanáticos venezolanos que van, evidentemente, a estar en minoría? Se los digo con mucha preocupación, porque sí, ustedes me dirán, Faria, faltan 20 días para el partido. Sí, está bien, pero es que la situación es preocupante en Perú ahora mismo. La situación en Perú en relación a los venezolanos es preocupante. Y esta pregunta se me generó porque tengo un conocido que tiene más de 10 años en Perú trabajando de manera honrada, venezolano, que tiene una familia, de hecho. Y para él es muy importante, al ser venezolano, ir al estadio a alentar a su selección. Y además no iría solo, iría con sus hijos, que son unos niños, pero que les gustaría también ver a la selección vino tinto en un partido de eliminatoria. ¿Quién le garantiza la seguridad a estos fanáticos venezolanos? ¿Qué puede o qué debería hacer la Conmebol en situaciones como esta? Y yo hago esta pregunta porque, viendo también lo que significa o ha significado la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense en un partido que se lleva a cabo en el Estadio Maracana de Brasil, ha habido, y hay que decirlo también con mucha responsabilidad, una negligencia importante por parte de la policía de Río de Janeiro, de la autoridad de Río de Janeiro. ¿Pero qué pasa? Por deberse a un torneo corto o un torneo de Copa, digamos así, que comanda y que dirige y que además es dirigida literalmente por la Conmebol, aquí probablemente, digamos estos pequeños disturbios que hubo fuera del Estadio Maracaná, que parece haberse quizá solventado de manera inmediata, pero también habían muchos niños, habían muchas mujeres fanáticos del conjunto de Boca Juniors, generó un poco de discrepancia en todos los medios de comunicación y además preocupación también, porque pudo haber pasado mayores, gracias a Dios, no fue quizás al momento de la entrada lo que sucedió. Pero tomando en consideración lo que sucede ahora mismo en Perú con los venezolanos, ¿quién le va a garantizar la seguridad a los venezolanos que hacen no solo vida en Perú, sino que también quieren asistir a este partido? ¿Quién le garantiza la seguridad a los colegas venezolanos que van a estar en este partido? ¡Ojo! Y también, no menos importante, ¿quién le garantiza la seguridad a los futbolistas venezolanos que van a este partido? Y ustedes dirán, Faria, pero no seas alarmista, no, la situación es preocupante. Usted ve las noticias y la situación para los venezolanos en Perú es netamente preocupante, muchachos. Yo dejo esta reflexión porque esto además se debe, se trata de un partido en donde Perú quizás tiene una necesidad también por encima de la necesidad de Venezuela de sacar tres puntos como local y Venezuela tiene la necesidad también de terminar, de revalidar ese envión anímico que trae porque además es un rival directo de cara a la clasificación al Mundial del año 2026. Hay que ponerle la lupa, muchachos, sin ánimos de exagerar al partido entre Venezuela y Perú que se llevará a cabo en Lima este mes. Si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, active la campanita para mayor información. Soy Carlos Eduardo Faría. Muchachos, suscríbanse, por favor, que es gratis. Es gratis y además vamos a tener muchísimos premios de cara ya a los, podemos decir ya a los 20.000 seguidores porque ya hemos pasado la barrera de los 10.000, pero de cara a los 20.000 seguidores habrán concursos espectaculares y premios espectaculares para que usted pueda seguir disfrutando de lo que nos encanta a todos como es el fútbol. Fuerte abrazo, nos vemos en otra oportunidad.